Tiene 50 años, hijo de un padre pinochetista y nieto de inmigrantes palestinos. La natación, bailar davke y el vóleybol fueron sus pasatiempos. La adolescente jamás ha tomado alcohol ni ha fumado por gusto. Pensó en ser cura, pero es arquitecto y sociólogo de la Universidad de Chile. A los 15 años ya estaba en cuarto medio. A los 26 comenzó a militar en el Partido Comunista. Las farmacias populares, la inmobiliaria popular y los partes por acoso son algunas de sus iniciativas más comentadas. Su UDI favorito, su Joaquín Lavín. Su RN favorito, el senador Francisco Chaguán. Hoy en El Informante, el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue Jadue. Daniel, muy buena noche. Gracias por estar aquí en El Informante. Gracias a ti, buen invitación. ¿Hay silencio en la izquierda de lo que nos referíamos en la editorial? ¿Ha habido algún silencio, algún matiz en la izquierda? Yo creo que en algunos sectores de la izquierda sí. Y yo comparto casi toda la presentación. A ver. Porque yo creo que igual aquí hay un juego que es como el de los israelíes, que suelen poner el inicio de la historia donde a ellos les conviene. Porque dentro del juego democrático que debe ser cotidiano, tenemos que preguntarnos si en el juego democrático en Latinoamérica vamos a validar que un partido de un país se ponga a disposición de un gobierno extranjero para derrocar a su propio gobierno. A ver. Por ejemplo, en Chile en la década del 60, la democracia cristiana recibió un financiamiento importante de Estados Unidos para torcer la voluntad popular. Yo creo que eso no es parte del juego democrático. Ni, por ejemplo, yo no me imagino al presidente de la Cámara del Senado en Chile, o la presidenta de la Cámara de Diputados en Chile, mandando una carta a los bancos internacionales para pedir que no le presten plata a Chile porque si contraen una deuda con Chile y se cambia de gobierno, ellos no la van a reconocer. O sea, creo que el juego democrático tiene una serie de limitantes que debe ser respetar la institucionalidad. Por ejemplo, estando completamente de acuerdo en que nadie puede justificar los excesos y nadie puede justificar la falta y la violación de los derechos humanos. Pero a mí, por ejemplo, en Chile yo nunca he visto una manifestación cuya demanda, salvo en tiempo de dictadura, sea que caiga el gobierno antes del periodo electoral para el cual lo votamos. Porque eso ahí se torna complejo, porque si no, cualquiera puede votar a un gobierno en la mitad del periodo y yo ahí preferiría que fuera a través de más democracia y no de menos democracia. Por eso que somos partidarios, por ejemplo, en el PC, de instalar la consulta en la mitad del periodo, los revocatorios. Claro, porque lo que decíamos en la editorial es justamente que ganar una elección es un mínimo que hace rato está superado y muchos de estos regímenes que tienden a prácticas no democráticas justificándose que ganamos elecciones. Pero en la base. Vamos a Ortega, por ejemplo. No sé si hoy día leían portales internacionales, Deutsche Welle, Meltais, France Press, cerca de 270 muertos, hay paramilitares, hay escuadrones de la muerte prácticamente. Yo creo que nadie puede justificar aquellas violaciones a los derechos humanos, pero tampoco yo justifico que haya una manifestación que pretenda arrogar a un gobierno que tiene un periodo electoral. No es justo. O sea, porque aquí la demanda podría ser, por ejemplo, recuerdo, la demanda contra el paro del cobre contra Allende en el 72. La demanda a los trabajadores del cobre no era mejorar sus salarios ni mejorar sus condiciones laborales, era que cayera el gobierno de Allende y eso a mí me parece muy poco democrático. El contexto de los 70, está bien, pero el contexto de los 70 tiene re pocas cosas comunes al contexto de hoy, ¿no? Pero más cosas comunes... Una guerra fría donde sabíamos que se jugaban, el partido se estaba jugando en otra cancha, quizás no aquí. A ver, pero aquí también... Aquí era un partido... Pero en Latinoamérica hoy día el partido también se juega en otra cancha. Estados Unidos, cuando su presidente habla y deja evacuar lo que piensa, dice, por ejemplo, que está disponible a derrocar al gobierno de Venezuela por las armas. Mira, nosotros nunca hemos hecho una declaración de apoyo al gobierno de Venezuela. Lo que hemos dicho sí, es que no estamos en ningún caso disponibles ni en lo más mínimo para facilitar o para validar una intervención extranjera. Y a mí me molesta la hipocresía. Por ejemplo, el canciller y el presidente dijeron que la carta que acaban de firmar, que yo no comparto, la de Lula, había sido imprudente porque intervenía en los asuntos internos. Ellos ya han intervenido en los asuntos internos de otros países cuatro años. Incluso con Piñera cuando no era presidente. Entonces a mí me gustaría, yo por lo menos soy partidario, y mira, fui observador en Venezuela y en México de las elecciones. En las dos. Y ¿sabes qué? A mí me llama profundamente la atención, por ejemplo, que los medios no hablen de México. Mira, en México... No, es que se ha hablado poco. Nos lo siguen todos los días. Mira, 90 muertos... Escucha. La violencia narco. Quiero decirlo. No, no, no. Esto ya es un problema de Estado. No es violencia narco. Claro. 90 muertos diarios. 90 muertos diarios hace más de un año. 45 candidatos asesinados en la última elección en periodo de campaña. 152 políticos asesinados en tiempo de campaña. ¿No? 74 periodistas muertos en el último año, y como promedio, en los últimos cinco años, más de 74. 1.700 mujeres desaparecidas. No hay un proceso judicial. Y México se da el lujo de hablar de que en Venezuela no hay garantías electorales. ¿Tú crees que en un país donde mueren 45 candidatos y dos el día que ganaron la elección, ¿hay garantías electorales? ¿Y por qué? Yo me pregunto, porque los medios parece que tienen una predilección por determinados países, pero cuando se trata de los países que no son de los gobiernos que no les gustan, los tratan con guantes blandos. Yo soy partidario de no intervenir. Ni en Venezuela, ni en Brasil, que hay un presidente que no ha ganado ninguna elección, ni en Estados Unidos, que hay un presidente que se acocha en millones menos. ¿Tú no eres partidario entonces de intervenir en Nicaragua? Porque me creo que era un segundito en Nicaragua, que es hoy, ahora, en este momento. ¿Intervenir no? Solidarizar con las víctimas. ¿Cómo se puede intervenir? Llamar al diálogo. Porque tú dices, nadie ha salido a decir, nosotros no hemos salido a apoyar al régimen, pero lo que hablábamos es de un silencio. A ver, es que sabes que hay un tema aquí que se trata. ¿Por qué no intervenir de una manera, respetando las instituciones? A mí no me gustó la carta que firmaron muchos chilenos en apoyo a Lula. El que quiera solidarizar con Lula, yo en particular nunca me gustó el gobierno de Lula, creo que fue un gobierno bastante neoliberal. El que quiera solidarizar puede solidarizar con Lula todo lo que quiera. Pero de ahí a pedirle al sistema político que deje inscribir una candidatura de alguien que está preso. Yo puedo concordar que no existen pruebas, pero hay convicción, dice el juez. Eso no me gusta, en nuestro país no pasaría. Pero ese es un tema de los brasileros y me parece que una cosa puede ser solidarizar. Otra cosa muy distinta puede ser intervenir en el sistema para decirles quién es candidato, quién no, quiénes somos. Los queremos invitar a participar en este informante con el hashtag informante TVN. Y para hacer preguntas a Daniel Jadue, perdón que sea tan catete en el tema de Nicaragua, porque es interesante que está pasando hoy y tú dices no intervenir. Pero a veces la no intervención, no digo qué tipo de intervención, me gustaría que tú la definieras, cómo se puede intervenir, es tener silencio y el silencio puede ser cómplice. No, espérate, yo estoy de acuerdo en que uno puede hacer declaraciones. Pero uno puede hacer declaraciones que promuevan la intervención militar, que promuevan el derogamiento de un gobierno. Yo creo que las intervenciones siempre tienen que ser promoviendo el diálogo entre las partes y promoviendo la única forma de cambiar gobiernos en democracia. Por ejemplo, yo me reí mucho cuando el señor, este escritor Vargas Llosa, dijo que a él le cargaban las dictaduras de izquierda o derecha, pero que él estaba de acuerdo en la intervención militar. Yo no conozco ninguna intervención militar de la cual haya salido un gobierno democrático. No conozco ninguna. Entonces, él es partidario de un golpe de Estado. Ahora, el intervenir con palabras, quizás, las palabras, ya me voy a quedar en ese como contexto. Es que intervenir solo con palabras, ninguna intervención del tipo físico. Pero solo con las palabras yo tampoco he visto palabras lo suficientemente condenatorias al régimen de Managua, de Nicaragua, como para que Ortega se sienta interpelado por sus propios correligionarios de izquierda. No he visto al establishment político de la izquierda latinoamericana decirle, señor Ortega, eso no es el líder que queremos. Reconozco que no manejo toda la información acerca de lo que está pasando en Nicaragua. ¿Has visto alguna condena contra Ortega de algún líder de la izquierda latinoamericana? Pero escúchame, tal como no he visto ninguna condena de la derecha, por ejemplo, ni en Brasil, ni en México, ni en nada. Yo prefiero caer en la no intervención. Y yo creo que los nicaragüenses, los brasileros, que tienen un gobierno de derecha, que además nadie lo elogió, los mexicanos, que acaban de elegir a un gobierno de centro-izquierda... A Temer nadie lo eligió, pero es el proceso constitucional que es cuando se destituye en presidente. Temer era vicepresidente. Por eso yo digo, pero eso es un problema de los brasileros. Cada uno tiene que resolver sus problemas con la institucionalidad que cada país tiene. Por ejemplo, yo creo que en nuestro país varios, desde fuera del país, deben estar mirando el tema de Penta, Casos Oquimich, y vienen diciendo, oye, mira, en Chile, efectivamente, se encarcela la pobreza y la riqueza, se le perdonan todos los delitos de cuello y corbata, y la fe pública en Chile no tiene ningún impacto, ningún interés. Pueden violar la fe pública, pueden destruir el sistema político, comprando al 90% de los políticos chilenos, y eso no requiere ningún juicio que lleve a cárcel a los delincuentes. Tenemos un debate sobre eso pronto. A los delincuentes, ¿no? Eso a mí me parece bastante grave. Yo creo que nosotros no tenemos capacidad ética ni moral. Mira, mira lo que hemos hecho con el pueblo mapuche, con nuestro pueblo originario. Estamos hace años violando los derechos humanos de nuestro pueblo originario, y la verdad es que hasta el día de hoy yo no he visto a ningún otro país queriendo intervenir. Hay informes de derechos humanos, hay convicciones, hay propuestas, pero de ahí a que nos digan que esto es una dictadura, porque tenemos sometido a ocupación militar a un pueblo que tenía un Estado, que era soberano, con el cual teníamos tratados del tipo internacional, y que hasta el día de hoy no lo resolvemos. Daniel Jaube, volviendo un poco atrás, porque pasamos por Nicaragua, ya está agotado el tema, me parece. Venezuela, tú no estás de acuerdo, perdón, Brasil, no estás de acuerdo con la carta de los demócratas de Chile, como se dijo, como firmaron. ¿Se equivocó Michelle Pachiller al firmar esa carta? Yo no soy quien para juzgar a ninguno de los que ahí firmaron. Lo que te puedo decir es que yo no lo hubiera firmado. En los términos que está ahí no lo hubiera firmado. Bueno, en ningún término. ¿No será un doble estándar que yo no soy para juzgar aquí y juzgas a los fiscales que operan de una determinada manera? No, pero es que ahí estoy hablando de mi país, pues tengo todo el derecho a hablar de mi país. No, no, pero los fiscales son tu país, la expresidenta de Chile es de tu país. Yo creo que se equivocaron en los términos de la carta todos. Ya, Bachelet incluida. Claro, por supuesto. Yo, por ejemplo, no me atrevería a decir... A ver, a mí me parece insólito que alguien diga sin Lula de candidato no hay elecciones en Brasil. Tal como me parece insólito que alguien diga no, sin Caprile y Leopoldo López en Venezuela de candidato no hay elecciones... Esa fue la comparación que hizo Minami hoy. Bueno, claro, a mí me parece que en ambos casos hay un error garrafal. Nadie puede meterse en la jurisprudencia y en la institucionalidad de otro país para definir cómo actúan los sistemas. Pero son bien distintos los casos. En el caso de Lula hay una ley que se llama Ficha Limpia, que es una ley además que viene de un gobierno de Lula, donde se decía que cualquier persona que tuviera dos condenas o una condena en dos instancias no podía participar de una elección. Es lo que le sucede a Lula. Y en Venezuela... Y en Venezuela... En Venezuela, espérate, perdóname. En Venezuela, a diferencia de nuestro país, en nuestro país los que participan de golpes de Estado andan libres por las calles. En Venezuela se encarcelan a los que participan en intentos de golpes y se encarcela, incluso, mira, al expresidente Chávez estuvo encarcelado y pagó sus deudas con la sociedad, ganó una elección libre y luego... Y mira la falta de consistencia. Te voy a contar algo. El Partido Comunista de Chile, en 1992, cuando Chávez hizo el intento de golpe, condenamos el intento de golpe de Chávez. Y el gobierno de la manifestación... Espérate, y todos los gobiernos de Chile, todos los partidos políticos de Chile, condenaron el golpe de Chávez, incluido el PC, todos. Y fue bastante notable. Chávez va a la cárcel, sale de la cárcel, gana elección y en el 2002 le hacen un golpe a Chávez. El PC condenó el golpe de Chávez. Y todos los partidos del resto de Chile, la mayoría, salieron a aplaudirlo y a reconocerlo. ¿Son sus socios de coalición hoy día? No, 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 en ese entonces no éramos socios. No, no, hoy. Hoy están... No, 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 Lagos no es socio de coalición. Lagos salió a defender el golpe, a legitimarlo, la democracia cristiana a través de Soledad Alvear, a legitimarlo. ¿Lagos milita en el partido? Y la UDI, espérate, y la UDI también salieron a defender y hablar incluso del que había dado el golpe y había asumido a través del golpe el derecho, que eran demócratas, reconocidos. Entonces yo creo que ahí hay una falta de consistencia lógica. El PC condenó los dos golpes. Y a nosotros no nos gusta que intervenga un país, y menos Estados Unidos, porque conocemos lo que significa, además, yo soy palestino, conozco lo que significa validar en cualquier término la intervención de Estados Unidos en cualquier país del mundo. Porque a Estados Unidos, si yo hay algo que tengo claro, es que no le interesa la democracia, no le interesan los derechos humanos, no le interesa la libertad, son amigos de Israel, de Arabia Saudita, de monarquía absoluta, pusieron y bajaron a todas las dictaduras mientras les sirvieron. O sea, la verdad que Estados Unidos no es, en ningún caso, la medida de la democracia. ¿Quién tiene la medida de la democracia? Nadie. Porque vamos a entrar a un tema que es bien disentino a estas alturas. Nadie. Partido Comunista, Corea del Norte, yo sé que te lo han puesto 73 veces. Nosotros no hemos tenido ninguna... Erigirse como la autoridad moral que dirime lo democrático, lo no democrático, la intervención o la no intervención. Yo no me erijo. Yo por eso soy partidario. Pero tú planteas que el Partido Comunista sí ha estado en una posición intachable, por así decirlo. O sea, yo creo que en la historia de Chile, si uno cuenta la historia de Chile, nosotros siempre hemos sido partidarios de la no intervención. Y somos el partido más institucional y más democrático de este país. Y hemos sido víctimas cuatro veces de estar en la clandestinidad por otros partidos y otros gobiernos. Hemos sido víctimas de violación de los derechos humanos. Tenemos, no sé cuántas, cinco direcciones completas aniquiladas por la derecha chilena. No, es paz. El gobierno del cual fuimos parte, antes del de Michel Bachelet, fue derrocado en un golpe de Estado. Incluso que algunos que se llaman demócratas salen a validar hasta el día de hoy y otros salieron a explicar lo imprescindible de un golpe. Y sabes que ahí está para mí el debate. Los problemas y la violación de los derechos humanos en Chile no nacen después del golpe. Nacen con la preparación del golpe. Un golpe de Estado es la principal violación a un derecho fundamental que es el de la autodeterminación. Con toda esa narración que haces tú de los víctimas que fue tu partido y otros de la violación de los derechos humanos en Chile, es justamente lo que a muchos les llama la atención. ¿Por qué a veces tienen doble estándar? Porque si fueron víctimas... ¿Cuál es el doble estándar? Lo que ocurre en otros países. Lo que ocurre en otros países los cuales no tienen la capacidad de... A ver, yo te hago una pregunta directa. ¿Tú condenas la intervención internacional en Venezuela? ¿Condenas el golpe de Estado del 2002? Porque Leopoldo López, Caprile, Estados Unidos, y los amigos del presidente Piñera, y los amigos de muchos demócratas chilenos, hicieron el golpe en el 2002 y han estado en la tesis del golpe hasta hoy. Entonces yo pregunto, bueno, ¿dónde está la defensa de la democracia y la autodeterminación de los pueblos? Porque si uno quiere partir, después de validar todo esto, que le molesta la represión de un gobierno, yo creo que ahí se comete un error de omisión fundamental. O sea, ustedes validan la intervención. No son ustedes, perdón. O sea, todos los que condenan lo que pasa en Venezuela sin entender la historia. Porque la verdad es que hoy día son los mismos actores... ¿Qué historia hay que entender para entender lo que sucede hoy día en Venezuela? Que la oposición que no participó en las elecciones en la última, es la misma que hizo el golpe en el 2002. Participaron tres candidatos de oposición y un oficialista. ¿Sabes por qué los que no participaron, no participaron? Porque como iban cuatro candidatos de oposición, sabían que no tenían ninguna posibilidad de ganar. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la alternativa a elecciones democráticas? ¿Cuál? ¿El golpe de Estado? Yo me pregunto, ¿sabes qué? Aquí, por ejemplo, algunos dijeron que no habían garantías electorales. ¿Y sabes que los que dijeron que no habían garantías electorales son los mismos que estuvieron dispuestos a participar en una elección organizada por Pinochet? ¿A darle impunidad y a darle certeza jurídica que todo lo que se habían robado, más no se lo iba a quitar nadie? La pregunta que yo hago, porque además no soy yo el que digo que habían garantías electorales, lo hizo Felipe González, que yo nunca me paré estar de acuerdo con Felipe González y con el Zapatero. Pero la verdad que cuando yo veo a ellos... Tocaste al pasar un punto que hace tiempo que no se revisa. Déjame volver atrás, hacer doble clic sobre los que estuvieron por permitir o participar en una elección de Augusto Pinochet en dictadura. El Partido Comunista no quiso participar. No participamos, ¿cómo que no? No, pero en el plebiscito. ¿A quién puede? ¿Participaron en el plebiscito? Claro que sí, yo me voy a participar. Y a un sector de la izquierda más radical que no participaron. No, pero revisar ese punto, porque quizás tú tienes cercanía con algunos de ellos, ¿era un error al final? O sea, ¿fue un acierto el partido? Yo no me acordaba, para ser todo bien franco. ¿Fue un acierto haber participado en la cancha que dibujó Pinochet? Porque la democracia después es fruto de haber participado. Yo creo que... De una izquierda que a ustedes los tildaba de entrevistas. Yo creo que era la única posibilidad. Ya. La otra posibilidad era continuar, ¿no? con un despeñadero que iba hacia lo que hoy día estamos viendo en varios países. O sea, cuando una oposición de verdad quiere la democracia y el diálogo, la única posibilidad es participar en las elecciones que hace quien está en el poder. ¿Esa es tu crítica a los opositores venezolanos hoy día, por ejemplo? O sea, a cualquier opositorio en cualquier parte. A mí, o sea, yo, no me gusta el gobierno que tenemos hoy día. Creo que tiene intereses creados. Creo que comete muchos errores. Pero jamás voy a salir a la calle a protestar. A protestar, sí. Y a pedir demandas esenciales, demandas puntuales. Pero yo no estoy por salir a la calle para decirle, oiga, presidente, renuncie. Acorte su mandato que dura cuatro años porque la situación no da más. Ahora, hay momentos, hay presidente de derecha y izquierda de los cuales amerita al menos pedirle por la vida institucional, democrática, o establecer una nueva... Decirle, señor, por favor, esto no da para más. Por eso que somos partidarios. En este gobierno, supongo, si hubiera un revocatorio, ¿ustedes lo pedirían con un gobierno como el que está hoy día? No sé, pues es muy temprano. Los revocatorios... Es que como puse el ejemplo... Los revocatorios siempre se hacen en la mitad del periodo en los países que existen y es para todos los cargos. Si tú me preguntas a mí, a mí me encantaría, claro, a mí me encantaría que todos fuéramos partidarios de cambiar la constitución e incluir elementos de democracia directa. Referéndum, plebiscito para cuando el Ejecutivo tenga diferencias con el Legislativo. Avanzar hacia una Cámara, hacia una... ¿Unicameral? Unicameral. Porque esto de que una ley se demore tres años porque los diputados le cambian una coma, el Senado tiene que volver a cabo y son mixtas después, eso es ineficiencia. Gastamos 19 mil millones en una Cámara que lo único que hace es retardar la expresión de la voluntad de poder hablar. Pero además me gustaría que tuviéramos revocatorio de cargo, ¿sabes por qué? Porque yo creo que los problemas de la democracia se resuelven con más democracia y no con menos. Y aquí, recordar algo, el 10 de septiembre del 72 todos sabían que Allende iba a convocar a un plebiscito para definir la continuidad del gobierno. El golpe de Estado estaba planteado para el 18 de septiembre porque querían que coincidiera con la independencia nacional. Y cuando supieron que Allende iba el 12 a convocar a plebiscito, lo adelantaron al 11. O sea, yo prefiero los plebiscitos, los revocatorios, los referéndum y no los golpes de Estado. Pero hay algunos que no les gustan los revocatorios porque prefieren los golpes. ¿Qué versión de la historia es esa? Porque esa versión es discutida. Es discutida que iba a ser el 18 y pasó al 11. Más bien estaba preparada para el 11 y se preparó... O sea, no, yo entiendo que es historia oficial de la mayoría de los historiadores de Chile que iba a convocar el 12 en la mañana y por eso se adelantó y que incluso la última discusión que tuvieron con Pinochet para que se subiera fue precisamente... Fue el domingo a la tarde. Exacto. Después de la reunión... O sea, yo entiendo muy bien a la derecha no le gusta que haya más democracia y él prefiere resolver los problemas con golpes de Estado porque así construyen la unidad nacional en la que ellos creen que es matando a los que piensan... Distinto. ¿La derecha en general no le gusta la democracia? ¿A esta derecha de ahora le gusta la democracia? No, no, no. Yo creo que hoy día está surgiendo una derecha que yo saludo, ¿no? Porque además es capaz de reconocer sus errores pero hay una parte de la derecha bien importante en Chile que sigue siendo igual de pinochetista y que daría un golpe mañana si pudiera. ¿Y es mayoritaria? No, pero puede crecer. Son xenófobos, son conservadores, son odiosos, ¿no? Yo creo que... ¿Y por ejemplo quién daría un golpe mañana si pudiera? José Antonio Castro. No mañana. No, porque... En el gobierno de Chile lo hubiera querido diez veces, ¿no? O sea, alguien que dice si pinochet mañana estuviera vivo votaría por mí, guau, guau, guau. La confesión de parte relevo prueba. Eso es bien discutible, Yo lo que tengo claro es que si pinochet estuviera vivo no votaría por mí jamás y por ningún común. No, eso es una verdad oficial. Nos mataría. Nos mataría. ¿Y hay alguna derecha que tú crees que hoy día los mataría a ustedes también? Hoy, en el contexto de hoy... Yo te puedo asegurar, conozco a muchos, no voy a dar nombres porque además algunos son de ámbitos privados que no son... Que todavía en Chile hay muchos que celebran con champán el 11 de septiembre en la noche y que dicen en los almuerzos familiares el único error que cometió Pinochet es que no los mató a todos. Eso yo lo escucho y lo escucho a menudo. Sí, ¿no? Sí, eh. Y el que me diga que no lo escucho que no existe ese tipo de chileo todavía es que no conoce la realidad. O sea, es más, yo creo que lo que están protestando contra las viviendas de la VIN, que son una golondrina que no hace verano, son de aquellos. Es que creo que entremos a ese tema y a su... Que no se entienda mal, su romance político que se lee desde afuera con la VIN. Vamos a estar sobre eso. Quiero preguntarle antes si... Qué malintencionado. Sí, no, no, no. Pero dejémoslo instalado. ¿Casa es un peligro para la democracia hoy? Hoy no. ¿Hay alguien, hay algún político activo que sea un peligro para la democracia hoy? No, no. Yo creo que hoy día nadie tiene la fuerza por sí solo para constituirse en un peligro ni derecha ni en ningún partido. Pero yo creo que cursan fenómenos que pueden transformarse en un peligro para la sociedad. ¿Y en la izquierda hay todavía células antidemocráticas? En la derecha me quedó claro dónde las identifica usted. Yo creo que también. ¿En la izquierda también hay? Sí, también. ¿Tiene el Partido Comunista? El PC, el partido más institucional de Chile. Ha sido el partido más institucional a lo largo de toda la historia. ¿A qué le llaman institucional? A ver, nosotros salimos... Nosotros éramos tremendamente opositores al gobierno de Frey Montalva y lo salimos a defender para el intento golpe. Me hubiera encantado que algún demócrata cristiano saliera a defender el intento golpe como la carta de los 13. Nosotros salimos a defender un gobierno del cual no éramos parte cuando hubo un intento golpe. ¿Y dónde está la izquierda antidemocrática hoy? No, no me atrevo... La verdad que yo veo algunas actitudes en parte de la izquierda. No, espérate. Con la derecha le surgieron tres nombres así. a ver, el PCAP, Eduardo Artés, se declaraba stalinista. A mí me parece que eso es un error garrafal. Yo no consigo... ¿No votaría por él por algún motivo? ¿Por Eduardo Artés? Sí. No. ¿No? No, jamás. No, jamás. Incluso hay gente muy, muy, muy anticomunista, algunos incluso en el Frente Amplio, que yo tengo la percepción que legitiman algún grado de violencia que es distinta a la violencia que es en defensa, en defensa... Es propia. Propia. Propia de la democracia, propia física... No, propia. Propia, propia. O sea, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez surge en la historia de Chile solo en una época que era para defender al partido y el aniquilamiento que estaba y para defender a la sociedad chilena de una dictadura que estaba matando, inventando crímenes todos los días. Ese es el único periodo de la historia de Chile en donde el PC asume la lucha armada e incluso cuando se define nuestra participación en el plebiscito desarmamos el Frente Patriótico. Ahora es interesante porque dice que matiza o explica lo que ocurre con el Frente Patriótico Manuel Rodríguez y su apoyo durante la dictadura pero el Frente Patriótico Manuel Rodríguez comete crímenes en democracia. No, 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 no el Frente. No, está equivocado. ¿No eran frentistas los que asesinaron a Jaime Guzmán, por ejemplo? No. Esa es una decisión del Frente. El Partido Comunista cuando decide participar en el plebiscito disuelve el Frente y hay algunos que no de acuerdo con esta decisión continúan pero ese es un movimiento aparte que no es el brazo armado del PC en dictadura. No es el mismo Frente. Son frentistas, ex-frentistas. Son ex-frentistas pero que terminan con la línea política de quien levantó el Frente. Intuye entonces deduzco... El Frente, espérate, el Frente nunca fue una organización completamente autónoma e independiente que tomara sus decisiones. Esa fue una decisión del PC. Deduzco entonces ustedes que no justifican el crimen en democracia de Jaime Guzmán por UDI que haya sido por adversario político. El Partido Comunista lo condenó en la época. Lo condenó en la época. ¿Le parece que debiera haber un... ¿Cree que en Chile están las condiciones por ejemplo para que se lea un juicio justo a Palma Salamanca? Porque esos ex-frentistas o frentistas que están fugados de la justicia chilena dicen que en Chile no están los... Yo creo que a la justicia chilena todavía le falta para tener en algunos temas completa idoneidad para llegar a las causas. O sea, de hecho, una justicia, por ejemplo, que se ha tardado 40 años en cerrar casos, 40 años en hacer juicio, a mí me parece que no da garantías a nadie. O sea, aquí cuando se habla de que hay gente que está muriendo en la cárcel y que por razones humanitarias, esa gente disfrutó de libertad 40 años después de los crímenes horrendos porque la justicia nunca actuó. Entonces a mí me parece que hoy día yo creo que habría que hacer una reforma a la justicia para poder... Bastante importante. Para pasar a temas más de la actualidad y del ámbito comunal que le toca a usted día a día estar en Recoleta, lo último, usted de la pasada también dijo que incluso algunos del Frente Amplio todavía tienen algunos visos de antidemocracia, ¿entendí mal? O de violencia, o de la violencia, ¿a quién se refiere? Yo, algunas discusiones quedan en algunos grupos menores como por ejemplo Igualdad. Yo tengo la duda algún dirigente de Igualdad tuvo problemas legales y él justifica la violencia, justifica una serie de cosas, yo no lo comparto, sencillamente no lo comparto. No lo comparte. Entremos al tema social de hoy. Usted ha sido pionero en un montón de iniciativas que en un principio fueron muy criticadas por mucho, incluso se hizo caricatura de algunas de ellas. Creo que la primera fue la Farmacia Popular, ¿no? Esa es la primera que los medios cubrieron. La primera es la Escuela Abierta y Salud en el Barrio, que son yo creo que tan impactantes como la Farmacia pero que no tuvieron el mismo impacto. Lo quiero invitar a escuchar la siguiente cuña le llamamos los periodistas, que es una declaración. Ok. Hoy día hay que hacer una política habitacional al revés y en eso yo le encuentro razón al alcalde Jadwe que dice, mira, no hay que tener en cuenta, tenemos que hacer una política habitacional que no tenga que ver a lo mejor con los precios de mercado. Aunque el terreno sea caro, aunque el terreno sea caro, tenemos que construir ahí porque los países, si nosotros queremos disminuir la delincuencia, queremos tener un país integrado, los países integrados conviven diferentes sectores socioeconómicos en mismos barrios. Aquí un señor de un sector A, aquí un señor de un sector B. Entonces, eso es lo que yo quiero tratar de hacer. O sea, hacer una política habitacional justo al revés. Alguien que viniera de otro país diría, este señor son del mismo partido los dos y este señor que estaba hablando recién es la antítesis de Daniel Jadwe. Yo encuentro notable que un alcalde de la UDI haga un mea culpa y una crítica a la política urbana de suelo y habitacional que la derecha ha mantenido desde la política nacional de desarrollo urbano de 1979 en dictadura cuando se pretendía conformar varios homogéneos en donde los ricos vivieran con los ricos los pobres con los pobres y la clase media con la clase media y es una política que lo discuto aquí porque esto es una colondrina que yo espero que haga verano pero que todavía no hace verano y por qué lo digo hace dos años estábamos discutiendo la destrucción de la Villa San Luis también en la Comuna de Las Condes y esa era vivienda social que tenía gente integrada y la sacaron de ahí para hacer un tremendo negocio inmobiliario por lo tanto yo diría saludo este hecho ¿le crea a la Villa o no le crea a la Villa? la Villa no era el alcalde en esa época en la última parte del conflicto fue el alcalde por lo tanto yo hoy día quiero decir mira valoro tremendamente porque esto es un giro 180 grados nunca la derecha creyó en la integración social a mí me parece que si surge en Chile una derecha democrática que sea capaz de instalar un término a la segregación y empezamos a popular de gente vulnerable todas nuestras comunas me parece que le harían un bien a Chile ahora la reacción que ha tenido en sectores de la derecha y en sus propios votantes es lo que asusta a ver ¿le cree a la VIN? ¿o cree que es una o cree que este es un dribbling político? mira nosotros hicimos el primer proyecto de integración en Recoleta hace tres años esto es una política que nace con la presidenta Bachelet es un subsidio nuevo de integración que le permite a los privados desarrollar negocios inmobiliarios incorporando un porcentaje de vivienda social dentro del proyecto nosotros lo instalamos por primera vez cuando condenamos o sea más bien cuando le hicimos el juicio a Cerecita por corrupción y llegamos a una suspensión condicional con la empresa que tenía que ver con que ellos se retiraban de la comuna nos entregaban su terreno una parte de él convertido en parque y el resto lo podían ocupar en un proyecto de integración para construir por primera vez en más de 40 años vivienda social dentro del anillo de expucio ¿cuándo fue eso? hace tres años ¿y ya está listo ese proyecto? está listo y está habitado está habitado y existe esa integración esto no es algo nuevo pero esto es un proyecto que además tiene referente histórico Jaime Castillo Velasco construyó la Villa La Reina en la mitad de La Reina hace muchos años ¿no? la Villa San Luis en la mitad de Las Condes en tiempo allendo o sea yo creo que esta es una política que hay que fortalecer y potenciar y además diversificar con temas como la inmobiliaria popular que entrega vivienda en una forma ¿qué se trata de ese proyecto inmobiliaria popular que está lanzado? hay una parte que una parte de los que requieren resolver el tema de vivir dignamente que no son sujetos ni de mercado ni de las políticas estatales porque no pueden cumplir los requisitos que ni el mercado exige ni para comprar ni para rendar y que el Estado exige ni para comprar ni para rendar y por lo tanto creemos que una tradición tan antigua en el mundo entero que es la tradición de la vivienda pública hay gente que no lo sabe en Roma hay 32.000 departamentos municipales en arriendo a precio justo en el casco antiguo de Roma entonces nosotros decimos bueno se construye vivienda que es del Estado pero en el ámbito de los gobiernos locales y se arrienda a precio justo para combatir e intervenir un mercado tremendamente injusto y abusivo tal como el de las farmacias tal como el de las ópticas tal como el de otro servicio ¿no? y que no da abasto hoy día a personas vulnerables les cobran 300 lucas por una pieza en donde viven 6 entonces yo digo mira una persona que gana 400 lucas cuando está obligado a pagar 300 no puede vivir dignamente entonces si le entregamos un departamento digno para que vivan las 6 personas pero pagando el 25% de su ingreso es decir 100.000 pesos vamos a hacer una contribución a que ellos vivan además a una cuadra del metro a una cuadra del colegio a una cuadra de la municipalidad a media cuadra del consultorio ¿este proyecto ya está funcionando en Recoleta? ¿o es un proyecto? se adjudica este martes ya se licitó se inicia la construcción y va a estar en pleno desarrollo a mediados del próximo año ¿y ha hablado con la BIN en este tema? mira ¿con qué alcalde se ha hablado sobre la inmobiliaria popular? la BIN me visitó dos días después de que yo lancé la inmobiliaria popular en Recoleta le comenté cómo funcionaba le pareció muy interesante y yo creo que él ha recogido algunas de las cosas y lo está instalando a través de este proyecto que es el primer proyecto de integración que se hace en Las Condes que es notable yo espero que sean muchos más en Las Condes en Vitacura en Providencia en Santiago ¿por qué? porque el tema del suelo es un tema fundamental aquí la vivienda social se instaló durante los últimos 40 años en terrenos que no superaban 1,3 UF el metro cuadrado entonces ese valor de terreno lo tenéis solo en la periferia en la periferia en donde la gente no tiene acceso a nada ahora yo he leído en la última semana a raíz de la polémica de Las Condes que el gobierno se ha puesto pero en fila de la misma además de que hay un detalle ¿ahí hay oportunismo en su juicio? pero hay una diferencia porque esto es un proyecto privado que integra viviendas sociales esto no es un proyecto municipal no por supuesto no es un proyecto municipal en Recoleta lo que estamos haciendo son proyectos municipales no pero va a haber subsidios pero también pero espérate es que nosotros hemos salido a comprar como municipio varios terrenos e incluso a 7 unidades de fomento del metro cuadrado completamente fuera de lo que es la política habitacional que paga hasta 1,3 1,5 ¿para qué? para que nuestra gente se quede a vivir en Recoleta ¿no? y nosotros le hemos entregado en dominio devolviendo una parte de la plusvalía que se le extrae a los trabajadores pagándoles menos de lo que vale su trabajo a las familias más vulnerables de nuestro país de tal manera que puedan vivir a 15 minutos de al centro y cerca de todo le pregunté antes primero ¿cómo evalúa usted la política o más la reacción de este gobierno de Sebastián Piñera respecto de lo que ocurrió en las condes? yo he visto un apoyo incondicional yo creo que ¿usted ha visto lo mismo? es que yo creo que ¿y cree ese apoyo? a ver yo creo que esta política que nació bajo el gobierno de la presidenta Bachelet es una política correcta de reintegración social y que todos los gobiernos que vengan después de ese tendrán que apoyarla si es que de verdad creen en que Chile tiene que cambiar volviendo a lo que usted estaba explicando de Recoleta dice que gastan plata del patrimonio público municipal para comprar y luego agrandar un precio justo ¿para cuántas familias? eso es uno espérate eso es uno pero nosotros también compramos terrenos para entregarlos a título gratuito a comités de allegados de tal manera que sus subsidios para ser propietarios de vivienda puedan quedar en Recoleta y nosotros tenemos una EGIS municipal que hace los proyectos y que hace intermediarios y que los ayuda a postular hoy día tenemos ya dos postulaciones que son terrenos que están en la mitad de Recoleta y que han sido comprados por el municipio y traspasados a título gratuito por ejemplo mira te voy a dar un dato yo visité Antofagasta hace muy poco rato y había hay un macro campamento los arenales que viven 1300 familias y estaban esperando y tratando de erradicarse en una zona que es absolutamente periférica en Antofagasta y yo pregunté si el municipio jugaba algún rol ninguno pero la verdad es que en el casco histórico de Antofagasta hay una cantidad de terrenos potencialmente destinables si el municipio los comprara que además tienen mucha más plata que Recoleta en términos de per cápita tienen mucho más dinero que Recoleta podrían comprar para que parte de esa gente viviera en el centro en vivienda social integrado a la trama pero para eso se requiere convicción política convicción ideológica y voluntad ¿cómo se elige? ¿cuántas familias van a ser beneficiadas por este proyecto de inmobiliaria social? en la inmobiliaria popular que va a rendar a precio justo 38 a través de un sistema 38 familias exacto ¿cómo se elige esas 38 familias? a través de un concurso público mira nosotros llegamos a hacer la municipalidad ¿qué hay que tener para ganar ese concurso? para estar pertenecer a los sectores más vulnerables focalizar y más desprotegidos por supuesto pero muchas veces a la izquierda además privilegiando algunos casos nosotros vamos a privilegiar por ejemplo estos 38 primeros departamentos en el primer piso están reservados para adultos mayores ¿no? y los otros son de tres dormitorios por lo tanto vamos a privilegiar a madres jefas de hogar con hijos de tal manera que puedan mejorar su condición y salir del círculo de la pobreza pagando el 25% de su ingreso familiar interesante porque dice focalizar porque los recursos son escasos no alcanza para comprar para todos y focalizar cuando los recursos son escasos uno lo escucha más bien de libertad de desarrollo y muchas veces la izquierda dice vaya hasta la derecha con la focalización y que se yo otra cosa es con guitarra cuando uno tiene que administrar bienes escasos es que nosotros administramos en el modelo y con este marco normativo pero igual hay que focalizar o sea a ver hoy día sí pero por ejemplo la farmacia popular no focaliza la farmacia popular vende a precio de costo pero en el inmobiliario sí focaliza porque los recursos son escasos porque hay un tema no 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 porque no tenemos porque el mercado del suelo se mueve de manera distinta del mercado de los remedios no hay producto sustituto en el mercado del suelo no hay producto sustituto no hay transparencia en la información hoy día estamos consiguiendo transparencia en la información y además no hay gestor no hay un gestor público en el mercado del suelo hoy día estamos dando un paso transformando los municipios en gestores de políticas de suelo que esto es una cuestión que nació hace dos años con los cambios pero además con un cambio fundamental que se hizo durante el gobierno de la presidenta Bachelet dejar en la ley de presupuesto una glosa presupuestaria para que los municipios pudieran ser sujetos destinatarios de subsidios habitacionales esperamos que esa glosa se mantenga oiga me ha nombrado como treinta y dos veces a la presidenta Bachelet lo cual está perfecto hago justicia no, está bien, está bien hacia el pasado se justicia dice usted ¿tiene alguna característica de futuro esa invocación? no me corresponde a mí definirlo pero si dependiera de usted no, yo creo que hay una generación ¿no? que gobernó de una forma participó de una era política de un modelo político que yo creo que está llegando a su fin y que se agotó ¿y quién vienen ahora? ¿los Danieles Jadu por ejemplo? no, yo no sé yo creo que hablar en primera persona me parece además de lo más arrogante yo desconfío mucho de la gente que se anda presentando como candidato a nada ¿y la goberna decidió que está dispuesto a participar? sí ¿es malo? ¿no es acaso más honesto decir sí, yo quiero participar versus que latino en chueca? cultura distinta yo participo de un partido que es tremendamente serio y disciplinado en 103 años de historia el partido comunista solo ha llevado tres veces candidato propio y todas las veces todas las otras veces ha apoyado a candidatos de otros partidos porque somos muy conscientes de la fuerza propia además de la tremenda cantidad de cuadros que hay hoy día ¿no? y nosotros no solemos hablar en primera persona esta es una decisión que tiene que tomar la ciudadanía y los partidos en primer término y uno estará disponible si es necesario estaría disponible si es necesario estaría disponible eso te lo dice cualquier militante por lo menos de nuestro partido muy bien pero yo creo que son disciplinados la pregunta concreta es que no mis menciones de Bachelet son en reconocimiento a los cambios en política urbana y de suelo más importantes que se han hecho en los últimos 40 años lo quiero invitar a que mostremos a que hagamos una pregunta del público a través de las redes sociales a ver la pregunta va a estar aquí señor Jadwe ¿qué es ser comunista? don J.D.M.B.45 ¿qué es ser comunista hoy? ser comunista significa estar convencido de la necesidad de la superación del capitalismo como forma de organización social eso o sea si uno ve el capitalismo y uno ve que hay una tendencia a la concentración de la riqueza una tendencia con el salto tecnológico al reemplazo del ser humano a través de la robotización y a ir disminuyendo de hecho mira en economía cuando yo estudié sociología cuando se hablaba del pleno empleo el pleno empleo se ubicaba en el 3% hoy día el pleno empleo va como en el 5% ¿no? hoy día del modo de producción con la innovación con la sustitución ¿no? cuando mucha más gente empieza a quedar fuera y ya no pueda sostenerse ¿cuál sería el modelo que ustedes plantean para que en la medida que cambia la economía mundial un modelo haya más dignidad más empleo? un modelo en donde se reconoce el rol fundamental del mercado en la asignación de recursos pero también se reconoce la dirección del Estado para resolver los problemas y las incapacidades del mercado como por ejemplo voy a dar tres ejemplos concretos cuando hicimos la farmacia popular nos dimos cuenta que había 54 comunas en Chile de las 345 que no tenían ninguna farmacia cuando hicimos la óptica popular nos dimos cuenta que había 213 comunas en nuestro país más del 60% que no tenían ninguna óptica hoy día que estamos a pocos meses de inaugurar la librería popular les quiero contar que hay 287 comunas en nuestro país que no tienen ninguna librería entonces había cuenta de que el mercado no opera donde no tiene la rentabilidad esperada asegurada ¿no? ¿qué se hace? se deja que los servicios no lleguen o lo asume el Estado yo he escuchado ese mismo concepto de gente que está en el otro extremo ideológico es decir no, no, no yo no he escuchado de nadie por ejemplo que diga lo que nosotros decimos que los municipios tengan derecho a formar empresas con dos tercios de los concejales cuando sea necesaria pero el rol del mercado en la asignación de los recursos no es común escuchárselo a un comunista perdón si hoy día usted ve las resoluciones del último pleno del Comité Central del Partido Comunista Cubano y si usted ve hoy día la última la necesidad tiene cara de hereje espérate las resoluciones del Partido Comunista Chino hace 30 años reconocen el papel del mercado como asignador de recursos pero reconocen la dirección del Estado y también la necesidad a veces de que el Estado intervenga en las empresas estratégicas y en las áreas de la economía que son fundamentales para mejorar la calidad de vida de las personas si usted me pregunta si los medicamentos pueden estar sometidos al mercado no yo creo que no y nosotros lo que hemos hecho es dar una batalla contra la colusión mira en pocos días más estoy viajando espero a España a firmar un contrato con un laboratorio que nos asegura en unos medicamentos que son de alta rotación un 40% de costo 40% del costo de lo que aquí nos los vende Senabast que ya es mucho más barato que ya es mucho más barato y por lo tanto estamos llegando por ejemplo en los lentes a un 98% de ahorro respecto a los precios de mercado entonces si tú me preguntas nosotros hemos vendido en un año en la óptica popular más de 16.000 lentes increíble un mercado que no abastecía el mercado ¿por qué? porque nuestros adultos mayores no tenían plata y estaban apagándose en sus casas porque no tenían cómo salir porque no podían ver tú y yo sabemos lo que es no ver sabemos lo que es no ver yo sin mis lentes antes de que me operara no podía salir a la calle porque no ven los semáforos porque no escuchan los vehículos porque no saben nada esos adultos mayores hoy día pueden el otro día una mujer me decía alcalde usted nos cambió la vida yo antes ocupaba 160.000 pesos mensuales en medicamentos hoy día ocupo 32 los otros 70 los puedo ocupar me dijo primera vez en años me compré calzones y cosméticos y cremas ¿sabes qué? yo creo que el mercado es buen asignador en algunas partes pero es tremendamente ineficiente y ineficaz en muchas áreas esenciales don Daniel Jaude alcalde de Recoleta siempre interesante la conversación sobre temas variados muchas gracias por estar aquí en el informe muchas gracias por la invitación y les vamos a pasar rápidamente a otro sector de este